En total ilegalidad se encuentran operando las aproximadamente 11 agrupaciones de mototaxistas y tricetaxistas del municipio de Escárcega, ya que no cuentan con concesión, precisó el director del Instituto Estatal de Transporte, Juan José Castillo Zarati. Ante el enfrentamiento entre elementos de seguridad pública y los mototaxistas en el municipio de Escárcega, reconoció que hay muchas irregularidades en este servicio debido a que tienen documentos los supuestos prestadores de servicio que no deberían de tener. En Escárcega lo que pasa es que hay una gran cantidad de mototaxistas y tricetaxistas que no tienen concesión para prestar el servicio de transporte público. Si no tienes la concesión no deberías tener ni tarjetón ni licencia del conductor para prestar el servicio de transporte público. Hay algunas personas que ahorita nos damos cuenta si lo tienen. ¿El por qué? Te soy honesto, en este momento lo ignoramos. Indicó que los mototaxistas y tricetaxistas no cumplen con la normativa en cuanto a las condiciones de las unidades. Dejó en claro que no es factible la entrega de concesiones. En algunos casos es simplemente el triciclo, algunos están hasta mal armados, mal soldados. Han habido ocasiones anteriores en las que esos vehículos han protagonizado hechos de tránsito y las personas han resultado lesionadas, los pasajeros. ¿Qué ocurre en ese caso? Como algunos de ellos, o mejor dicho la mayoría, no tienen el seguro para responsabilidad civil. Simplemente dejan en la inversión al pasajero. Desde Campeche para Eclipse TV, Wendy Matu Moreno. Eclipse, Televisión Digital.